Para muchos de nosotros, Concepción Arenal es poco más que el nombre de una calle, y para otros ni eso. Se trata de una grave injusticia cometida contra una mujer que se pasó la vida bregando contra las injusticias. Por dos razones fundamentales elegí esta figura. Primera, porque Concepción Arenal, a través de su tristeza, supo que había seres más tristes que ella y más infortunados, y los amó y se entregó generosamente a ellos y los defendió con denuedo, convencida de que para conseguir la libertad no bastaban las débiles armas del amor. La segunda razón es que Concepción Arenal es un ejemplo de apasionado, formidable, continuo, ciego, trabajo, cotidiano. Algo muy extraño entre los españoles, que somos capaces de un 2 de mayo, de un 3, de un 4, pero que al llegar junio decimos, hace mucho calor, vámonos a la playa, sin darnos cuenta de que el mejor pescador es el que tiene la paciencia más larga, no la caña. La época en que se azacanea Concepción Arenal es extremadamente dura. Predomina en la envidia, la mentira, los partidos políticos en calderilla, la ambición, el egoísmo, el fanatismo y la beatería. Es una época por añadidura en que, como ella dijo, una mujer en España no podía ser más que estanquera o reina. Una mujer que quería ser abogado entonces es como si se hubiese decidido a dejarse bigote. Concepción Arenal es un hito, renovadora e independiente en lo social, en lo político, en lo religioso. Es un poco el antecedente de aquellos pensadores que precedieron a la revolución rusa. Y tiene maneras de santa laica, con los pies muy afirmados en la tierra y con la cabeza en la utopía. Por eso gran parte de los problemas que ella abordó siguen todavía sin resolver, aunque su voz nos parezca anticuada. Hoy está con nosotros Concepción Arenal porque contra la auténtica solidaridad humana nada puede la muerte. Concepción Arenal Ahora Brusos Brusos Gracias por ver el video. Querido Fernando, ¿acaso no tengas hambre, aunque lo ligero del desayuno y el carruaje y el ejercicio a pie, y sobre todo la esperanza de que nos volveremos a ver pronto, puede que te abran el apetito? Nuestra candonguita que está a mi lado y no me deja escribir, se pasa el día gritando, papá, qué contenta está sin saber que te has ido. Sé que vas a volver enseguida, pero yo sin ti. Sí. Cuánta tristeza me da ver tu cuarto vacío. He descansado mucho. El hermano de la candonga tiene que nacer fuerte. Aún le faltan seis meses. Seré todo lo razonable que puede ser una persona de nuestra raza, la tuya y la mía. La candonguita te escribe, pero no podrás entenderla. Por las dos te quiere y te recuerda tu concha. 19 de abril. ¿Y si mañana tampoco hubiera carta? Mienten los que dicen que se quieren y pueden vivir separados. 21 de abril. Pronto, pronto. No es verdad, amor mío. 23 de abril. La candonguita, buena y alegre, a pesar de que le está rompiendo otra muela, pobrecilla. Y a ratos tiene las manillas calientes. Todos los días le digo que hemos de ir a buscar a papá en un coche con unas jacas. Hace año y medio nos hubiera parecido a ti y a mí una pluralidad. Y ahora nos parece lo más razonable del mundo. Tengo gana de que llegue mañana, a ver si me dices algo de volver y a ver si me dices cómo estás y lo que piensas. Lo que sientes ya lo sabe tu concha. Vamos a escribirle a papá. Papá mío, venga usted pronto a dar muchos besos a la candonga. En todas las vidas hay una parte ilusionada, brillante, ambiciosa, enamorada e insensata. Y es bueno que la haya, pero acaba tan pronto, anochece tan pronto. Nada de aquello existe ya, Fernando. Nada de aquello existe. Ni yo siquiera, no soy yo aquella jovencilla que aspiraba a amar y a ser amada, a escribir, a triunfar en la poesía y en el teatro. ¿Dónde estará ella? ¿Dónde estaréis vosotros? A estas cinco cartas se reduce tanto amor, tanta alegría, tanta esperanza. Lo que menos le interesa a nadie de Concepción Arenal es lo único que no puedo romper. Te había conocido unos años antes, Fernando. Cuando iba a la universidad vestida de muchacho para no llamar la atención. Para no llamar la atención vestirme de muchacho. ¡Qué inconsecuente y qué romántica! Esta vieja aburrida, Fernando, no tiene nada que ver con la concha que tú conociste. Y sin embargo, aún me parece tan hermoso cuanto hicimos juntos, que si fuese contigo, lo volvería a hacer. ¡Gracias! 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 En casa de mis tíos, los condes de Vigo, cumpliste el ritual de pedir mi mano. ¡Gracias! 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 ¿Dónde fue todo aquello? ¿Dónde tú y yo, Fernando? Nuestra tertulia, nuestro afán de ponernos al mundo por Montera, qué novelas y qué comedias tan malas escribí. Es cierto que la felicidad no colabora con la literatura. Vivíamos con la rentita de mi casa de armaño y luego con las dos onzas que tú ganabas en la Iberia. La candonga, Fernandito, después y tú sin mucha salud. Yo iba por la casa igual que una cangura. Anochece tan pronto. La candonguita no cumplió dos años. Nadie a quien no se le haya muerto tan sin pensarlo un hijo sabe lo que es de veras el sufrimiento humano. Tú quisiste otra niña y nos nació Ramón. Era lindo y gracioso de pequeño. Tampoco vive ya. Cuando caíste enfermo, Fernandito tenía cuatro años y Ramón dos. No iba a ser nada. Cansante, un poco de fiebre. El brillo de tus ojos. No será nada. Acuéstate y mañana estarás bien. Tienes escalofríos. Te caliento la cama. Ya no te levantaste. No podías ni dictarme tus colaboraciones de la Iberia. Escucha lo que dice el director. Ahí, junto con sus honorarios, le mando unas cartas de enhorabuena de lectores. Estoy de acuerdo con lo que dicen. Desde que, por razones de salud, usted trabaja en casa, sus artículos han perdido en brillantez, pero han ganado en profundidad de doctrina y claridad de juicio. Oye, Esconcha, tú tienes más sensatez que yo. Eso ya lo sabía. Tápate. Mi mujercita filósofa. Mi filósofa, me decías. Estaba escribiendo uno de esos artículos. La revista. Te oía murmurar, delirando a mi espalda. De pronto, me llamaste. Concha. No hablaste nada más. Si hay dolor comparable al de perder un hijo, es el de ver morirse en nuestros brazos a quien amamos. En aquel momento yo supe que algo había muerto para siempre dentro de mí. Lo supe y era cierto. Mucho más cierto de lo que pensaba. Tú fuiste la mejor mitad de mi alma. Uno sobrevive porque el hombre está hecho para sobrevivir. Cuando alguien pierde el brazo derecho, se ejercita en vivir con el izquierdo. Trabaja, come, incluso aprende a acariciar con el izquierdo. Pero a nadie, jamás, vuelve a crecerle aquel brazo derecho que tenía. Jamás, Fernando. Ahora miro hacia atrás. Y veo lo pronto que anocheció en mi vida. Terminé aquel artículo. Confesé que los últimos publicados con tu firma eran míos. Costó mucho trabajo que lo comprendieran. Una mujer, decían. Entonces, en España, por mucho que se vistiera de hombre, una mujer no era buena para casi nada. O reina o estanquera. En los trabajos intermedios no se la admitía. Y aún ahora. Me echan en cara que yo lo he conseguido a pesar de todo. Ninguna mujer tiene que conseguir ser ella misma a pesar de todo. No debe exigírsele luchar contra el ambiente. Yo me he impuesto la obligación de batirme por las que eran más débiles. Para que ninguna otra tuviera que perder la sangre y el tiempo y el ánimo que yo he perdido. Solo para que se me oyera. Admitieron en la Iberia mis colaboraciones. La casa de Armaño estaba en venta. Los niños y yo teníamos que vivir. La literatura empezaba a olvidárseme. Había que escribir lo publicable solo. Admitieron mis colaboraciones. Pero me rebajaron su importe a la mitad. Una onza. No dos. Por ser mujer. Imbecilita sexus. Ni podía vivir con tan poco en Madrid. Ni tenía gana. Quería pensar. En silencio. Despacio. Antes de que se me fuera aquella casa de las manos. Cogí a los niños. Y escapé. Todo el valle del Liébana nos recibió sonriendo. El frío, el aire puro, la luz limpia nos daban a los tres la bienvenida. Tú sabes cuánto amaba yo a Armaño. Excepto nuestro amor, los cambios más importantes de mi vida se habían dado allí. Cuando llegué por vez primera, tenía nueve años. La libertad. La libertad. Odio esa libertad por la que ha muerto el padre de mis hijas. Mi padre acababa de morir solo y proscrito. Recién salido de la cárcel por liberal. Mi abuela, la de Armaño, nos llamó. Como quisiera parecerme a ella. Tu madre sufre, hijita. Quien sufre no razona. Aquello por lo que muere un hombre es siempre grande. ¿Y qué es la libertad? Lo que hace que la vida sea verdadera vida. Eres hija de un héroe. Yo soy madre de un héroe. Así era tu padre. Tú eres igual que él. Tienes que ser igual. Hijita, concha, que él no muera del todo. Ningún varón dejó. Sé tú igual que él. Te lo prometo, abuela. Yo soy así de guapa. No, tú eres más. Antes de que los franceses entraran en España y él se fuese a la guerra, estudiaba leyes. Hubiera sido una lumbrera. Al acabar la guerra, lo sacrificó todo por la libertad. Estos fueron sus libros. ¿Los puedo leer yo? Sí, hijita. Son tuyos desde ahora. Dios quiera que tu padre desde arriba se sienta un día orgulloso de ti. Te lo prometo, abuela. Y era verdad que se lo prometía. Con toda mi alma. La montaña. ¡Ah! ¡Cómo me cazó la montaña! ¡Qué salvaje me hizo! ¡Qué diferente de mi hermana Tonia! Mi madre movía siempre la cabeza con un reproche entre los labios. La abuela era otra cosa. Se reía. Como su padre. Lo mismo que su padre. Y me besaba a escondidas y ocultaba mis pantalones rotos, mis piernas arañadas, mi amistad con los vaqueros y con los aldeanos, los libros que leía a deshora. Pero mi madre movía la cabeza. Libertad. Maldita libertad. Cuando nos trajo a Madrid para hacernos unas señoritas y casarnos, a mí se me rezagó el alma en la montaña. ¡Qué asco! Aún hoy me da nausea recordar ese arte de malbaratar el tiempo al que se llama educación femenina. ¡Qué asco! Aquellos tirabuzones, el corsé, los melindres, la boca de piñón, la voz de pito. ¡Uf! Las otras niñas se reían de mí y yo de ellas, por supuesto. Y las institutrices no sabían qué hacer conmigo. Ni yo con ellas, por supuesto. Mamá. Lo he estado pensando muy detenidamente y ya lo he decidido. Quiero ser abogado. Quiero terminar la carrera que mi padre empezó. Es una broma tonta. No es ninguna broma. Entonces es peor. Es que estás loca. Ya me temí que acabarías matándome a disgustos. Hace mucho que me lo temía. Pero nunca creí que llegaras a esos extremos. Abogado, una mujer. No sabes que a las mujeres no se las deja entrar en la universidad. Si alguna lo intentase, claro, porque no sé de nadie ni de una sola que lo haya intentado. ¡Qué disgusto! ¿Pero qué es lo que quieres? Una mujer como es debido se casa, tiene hijos, es femenina, concha. Abogado. Igual que si me dijeras que vas a dejarte bigote. Abogado. Cada vez que lo pienso me da más vértigo. Una solterona triste en un asilo. Parece que te estoy viendo. Por tu culpa todos manchados. ¿Yo? ¿Tu hermana? ¿Tu pobre hermana? ¿A quien ningún hombre pretenderá por ser eso precisamente? Hermana tuya. Hermana de ese marimacho. Hermana de ese marimacho. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Las cosas eran así. No la culpo. Ya se lo había oído decir. La libertad la odio. Lo de ella era la caridad. Mi padre, sin embargo, tuvo que ser violento. Sería inútil aspirar a la libertad con las únicas fuerzas del amor. Mi sueño de la universidad había terminado. Demasiado daño a quienes quería. Tuve que renunciar. Concha, la abuela está enferma. No sé cómo pedirte. Tonia está ocupada en su truso. Tiene novio formal. Estas cosas no deben enfriarse. ¿Quieres decir que me puede ir, Armaño? Si fueses tan amable. Encantada, encantada, encantada. Mañana. ¿Me podría ir mañana? Esta vez en Armaño no me recibió la abuela. ¿Cómo había cambiado? Gracias, hijita. No estoy enferma, ¿sabes? No estoy casi nada enferma. Escribí a tu madre porque supuse que te mandaría a ti. Tenía tantas ganas de verte antes de... antes del invierno. Si es primavera, abuela. Mira, es tan bonito que me dan ganas de llorar. Llora, hijita. Haz lo que te dé la gana. Yo te aseguro que la vida no es buena ni mala. Es como nosotros la hacemos. Y es sobre todo única. Y hay que vivirla, Concha. Tu vida, la que sea, como sea, hay que vivirla. Te lo digo yo. ¿Están los libros todavía en el arca? ¿Y estos trajes? Serán de alguno de tus tíos. La vida que uno elige libremente es la que hay que vivir hasta el final, cueste lo que cueste. ¿Verdad, abuela? Hasta el final, sí, hija. Gracias. Ahora sé a qué he venido. Ya estoy mucho mejor. No era verdad. Fue la primera muerte que veía. La amortajé con su traje de muare negro de las fiestas. Le puse sus botinas y en las manos un ramito de flores. La metí en la caja. La acompañé hasta el cementerio. En el fondo la llevaba conmigo. Cuánto quisiera parecerme a ella. Me había dejado como mayorazga la casa y las tierras de Armaña. Con sus rentas y los trajes de mis tíos, yo ya sabía lo que tenía que hacer. Con ese traje viví mi breve historia de amor y de rebeldía. Bueno, la de rebeldía no fue tan breve. Ha durado hasta hoy. Pero el traje no. Él ya cumplió su oficio. Ahora sí estás acabada. Ahora sí estás sola. Ahora sí estás hundida. Dos niños y tu desdicha. Eso tienes. Y una vida que no sabes en qué emplear, porque ni siquiera la deseas. Ya es tarde para todo. Ni Armaño es tuyo ya. Ni tus recuerdos. Ni la que un día fuiste tú te pertenecen. ¡Vete! ¿Adónde? Nadie con quien hablar. Nadie en quien apoyarme. Nadie. Nadie. ¿Qué espero entonces? La muerte, nada más. Me llevaré tu retrato y tus libros, padre. Es lo único que ha sido mío siempre. Adiós, Armaño. Adiós, vida. Adiós, concha arenal, ilusa. Todavía me duele aquella sima oscura de la que no parecía posible salir. Qué misteriosos los caminos de Dios y qué torpes los nuestros. Aquí resucité, digo resucité, y ya no pienso en los días infinitos que no se distinguían unos de otros. Los días del trabajo y la pena. Cuando me refugiaba en los libros, como quien se pone delante un antifaz, para no ver la noche profunda alrededor. Jesús de Monasterio, genial violinista y más genial amigo, gracias. Porque tu amistad y tu música me hicieron comprender la fraternidad de todos los hombres, la obligación de unos con los otros, la solidaridad de los abandonados. Más de 35 años de amistad no necesitan pruebas. Siento que me voy a morir de tristeza. No se mire a sí misma, mire en torno de usted. Hay seres más tristes y más infortunados. ¿Es que yo tengo algo? Su inteligencia, su fuerza, su generosidad y el deber de emplearlas. Pero ¿y yo? ¿Y yo? No se mire a sí misma. Usted no tuvo nunca la vocación del arte ni la de la felicidad. Lo suyo es más abnegado. Pensar por los demás, por los que no saben ni pueden, por los necesitados que la están esperando, por una humanidad menos cruel y más justa, y escribir en su nombre. Y buscar la justicia sin la violencia. Escribir, qué fácil parecía. Y ahora, a distancia, qué fácil puede parecer. Nos fijamos solo en el resultado. Y nos olvidamos de los meses, de los años de preparación y meditación. De los días y semanas grises, como el invierno que trama en silencio. La gozosa estrategia de la primavera. Solo recordamos los títulos de los libros, las instituciones fundadas, las polémicas, los manifiestos. Pero debajo de ellos el tiempo, ¿quién se acuerda del tiempo? Como un agua subterránea convirtiendo mis manos en estas pobres garras, mi cuerpo en este montón de dolores. Doña Concepción Arenal es muy famosa, dicen. Es que buscaba yo la fama. Lo que buscaba apenas lo he entrevisto. Apenas sí he llamado la atención de alguien sobre ello. Doña Concepción Arenal es muy adusta, viste como un cura, decían. Es que femenina y sonriente me hubiesen escuchado. Cuando presenté a la Academia de Ciencias Morales y Políticas mi trabajo sobre la beneficencia, la filantropía y la caridad, mi primer trabajo serio, lo firmé con el nombre de mi hijo, Fernando García Arenal. Lo premiaron. Pero al descubrir que era un niño de diez años, se alborotaron. ¿Qué querían? Peor hubiera sido firmarlo una mujer. Dios y ayuda se necesitaron para que no me quitaran el premio. Qué difícil es aquí, siendo mujer, ser alguien. La viuda chiflada me llamaban en potes. Nunca he conseguido lo que más deseaba, pasar inadvertida. Desde aquí no se ve la misa, señora. Yo no vengo a ver la misa. Vengo a oírla. Allí escribí El visitador del pobre. Y después de tantos años de recogimiento, a mí, a una mujer, me nombraron visitadora de prisiones. Otra vez, ya la última, tuve que cambiarme de traje. Y empezó el barullo en que ni lo mío ni yo contamos nada. Qué pocas cosas recuerdo claramente. Se me amontonan todas. Cómo han galopado los últimos treinta años y qué lentas las horas. La Coruña, Madrid, Gijón, España entera. Ni un día sin dolor de cabeza, ni un día sin trabajo, ni una noche tranquila. Cara se compra la serenidad. Sobre todo si hay algo por medio que dependa de la política, esa bobada sucia o de los intereses económicos, esa condenación. Destituciones, ceses, nombramientos, qué niñerías. Yo aspiro a una política que no combata más que a un enemigo, el egoísmo. Y no escuche más que a un oráculo, el corazón. La ciencia española tiene, como uno de los primeros representantes, si no el primero, a doña Concepción Arenal, la más alta defensora de los derechos de los oprimidos, de los obreros, de los marginados, de los pobres, de los niños, de los delincuentes, de los presos. Y en un libro caben todas las bribonadas y las indignidades que aquí se hacen, en todos los campos en general, pero en particular en los penales. Creadora de los patronatos de los diez, de la empresa constructora de casas para obreros, de cientos de organismos benéficos. Firme apoyo de la Cruz Roja, fundadora de la Voz de la Caridad, apóstol laico de la Hermandad de los Humanos. No me ha afectado ni el desvío de los gobiernos, ni el desconocimiento de las multitudes, que son inevitables. Lo más terrible es el vacío que hicieron a mi alrededor personas que tenían la obligación de auxiliarme. Aunque digan lo contrario a mi muerte. España, en ti todo se reduce a sembrar sin recoger. El amor de la patria, tan elevado, no debe invocarse para mentir. Pero la verdad, desgraciadamente, no es una aureola de España. Su principal esfuerzo y sus desvelos se han encaminado hacia la reforma penitenciaria. la última de cuyas necesidades es la justicia. Hay que empezar para la reforma de los presos, por la reforma de los guardianes y de la sociedad. El rey don Alfonso XIII lo ha proclamado gracias a ella. Es preciso reformar el sistema penitenciario si nuestras cárceles han de ser garantía y defensa de la propiedad y la familia, en vez de asilo de fascinerosos y escuela de crímenes y vicios. Y en la puerta principal de la nueva cárcel modelo se ha escrito la doctrina de Concepción Arenal. Odia al delito y compadece al delincuente. No basta, no basta, no basta con la puerta. Hay que rectificar lo que está dentro. Madre, ¿te encuentras bien? Sí, Fernando, hijo, estaba recordando. Y cansa tanto recordar. Descansa, madre, has hecho más de lo que debías. Entrar en la historia de España cuesta sangre. Morir sé, ahora que nos queda todo por hacer. Ya has llegado donde te propusiste. España está orgullosa de ti, madre. ¿Alguna vez creemos que hemos llegado al fin? Es falso. Hay que olvidarlo y comenzar de nuevo. Comenzar cada día hasta que lleguemos al fin verdadero, a nuestro fin. que solo la muerte nos detenga, hijo mío. y y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!